Muchas gracias a todos por su asistencia. Por supuesto, Alberto, el director de instituciones de CaixaBank. Bueno, yo creo que, por supuesto, a la consejera y a su equipo. Hoy tenemos la oportunidad de presentarles una excelente noticia para Castilla y León y un nuevo compromiso. Anuncié, como saben, en mi discurso de investidura y que hoy cumplimos. La puesta en marcha del bono nacimiento. Vamos a apoyar aproximadamente entre 14.000 y 15.000 familias al año, con una dotación en este año 2023 en torno a 20 millones de euros aproximadamente. ¿En qué consiste esto? Es una ayuda por nacimiento o adopción para que puedan hacer frente a los gastos por la llegada de un nuevo miembro a la familia. ¿Cómo se va a hacer efectivo? Este bono nacimiento, las cantidades que luego les hablaré de ellas, se van a introducir en una tarjeta prepago, que lo hemos denominado tarjeta familia, para adquirir en establecimientos comerciales de Castilla y León los productos que necesiten los menores, bien por adopción, bien por nacimiento. El importe va a variar según la renta, también va a variar en función del tamaño de la familia. Y puede llegar hasta 2.500 euros por hijo, en función de la renta y del número de hijos de la familia. Y puede llegar también hasta 5.000 euros en caso de que alguno de los menores tenga algún tipo de discapacidad. ¿Cuál es el objetivo que buscamos con este bono nacimiento y con la tarjeta de familia que presentamos de la mano de CaixaBank? Bueno, por un lado, fomentar la natalidad. Por otro lado, ayudar a las familias. Y, en tercer lugar, también, dinamizar el comercio de Castilla y León. Porque este dinero se tiene que gastar en comercios de Castilla y León. Este bono, bono nacimiento, se suma a otros proyectos, programas de conciliación, a los beneficios fiscales. También a la progresiva gratuidad en educación de 0 a 3 años. Y confirma el liderazgo de Castilla y León en el apoyo a las familias. Y también en el apoyo a las políticas de fomento de la natalidad. Les voy a explicar con más detalle este bono nacimiento. Lo que pretendemos es que beneficie a las familias empadronadas en nuestra comunidad autónoma. Con hijos nacidos, con hijos adoptados, a partir del 1 de enero del 2023. ¿Cuándo podrá solicitarse? Pues podrá solicitarse a partir del martes 7 de febrero. De acuerdo a las bases que se publicarán mañana en el boletín oficial de Castilla y León. Por tanto, a partir del 1 de enero, niños nacidos o adoptados. Las bases se publicarán mañana y se podrá solicitar esta tarjeta a partir del 7 de febrero. Como les he dicho antes, la cuantía dependerá de dos circunstancias. La renta de la familia, el número de hijos. Habrá un apoyo todavía más intenso para aquellas familias más numerosas. Para quienes tienen rentas inferiores a 40.000 euros, serán 1.500 euros por hijo, por el primer hijo, 2.000 por el segundo hijo y 2.500 por el tercer hijo y siguientes. Para rentas entre 40.000 y 60.000 euros, las ayudas serán 1.000 euros por el primer hijo, 1.500 euros por el segundo hijo y 2.000 euros por el tercer hijo. Y a partir de 60.000 euros, serán 500 euros por el primer hijo, 1.000 euros por el segundo hijo y 1.500 euros por el tercer hijo. Decir que las cuantías se duplicarán en el supuesto, como digo, de que alguno de los niños tengan algún tipo de discapacidad. También hemos contemplado en las bases, que como digo, se publicarán mañana, la situación de partos múltiples o adopción simultánea. Para este caso será la misma situación. Abonaremos en todos los casos, por los nuevos hijos, el importe mayor que corresponda. Es decir, por ejemplo, en el tramo inferior de renta, menos de 40.000 euros, si hubiera trillizos, vamos a poner un parto que tuviera trillizos, pues se percibirían 7.500 euros, 2.500 euros por cada nacido. Bien, el funcionamiento del bono será sencillo. Las familias, como he dicho antes, tendrán la oportunidad de solicitar esta tarjeta a partir del 7 de febrero. Y decir también que las familias podrán solicitarlo en el plazo de hasta tres meses con posterioridad al nacimiento o la adopción. Ese es el plazo para que las familias tengan la posibilidad de solicitar esta tarjeta y esta ayuda. La Junta de Castilla y León remitirá a cada familia solicitante esa tarjeta prepago. Y también, junto con esa tarjeta familia, la denominamos así, llevarán las instrucciones de uso de esta tarjeta. La familia va a poder adquirir o va a poder utilizar esta tarjeta para adquirir los productos que el menor necesite en los comercios, en tiendas de Castilla y León. Estamos hablando de alimentación, supermercados, farmacias, parafarmacias, fundamentalmente. ¿Y qué es lo que buscamos con esto? Pues nuestro objetivo es que el dinero que ponemos en manos de las familias de Castilla y León y que están empadradas en Castilla y León se consuma, se utilice en el comercio de Castilla y León. Al mismo tiempo, lo que buscamos es, por tanto, que se apueste por el comercio de proximidad, que se apueste por el comercio de Castilla y León, igual que hacemos una apuesta por el apoyo a la familia y por los beneficios de fomentar la natalidad. Creo que, no me equivoco si digo que en Castilla y León nos sentimos claramente orgullosos de liderar el apoyo a las familias, de liderar el apoyo a la natalidad, de facilitar más oportunidades. Bueno, yo creo que son muchos los institutos e instituciones que se dedican al análisis de los beneficios fiscales que ponen, como siempre, a Castilla y León como un ejemplo. El Colegio Nacional de Economistas es uno de ellos, que destaca a Castilla y León como la comunidad autónoma que da más apoyos, más facilidades a las familias. Junto con esta tarjeta familia que hoy presentamos, en la que se van a incorporar las cantidades ya explicadas del bono nacimiento, se van a incorporar también el dinero que se recibe del bono concilia, que son 750 euros por cada menor de tres años, para cubrir los gastos de guarderías, de cuidadores, etc. Este año, en este bono concilia, han sido 13.300 las ayudas, con un importe de 10 millones de euros aproximadamente, un 25% más que el año anterior. Junto a este bono concilia, quiero recordar el programa Crecemos, las guarderías de 0 a 3 años en el medio rural, que desde este curso lo hemos hecho gratuito. También el programa Conciliamos, cuyas cuotas llevan 10 años congeladas y que facilitan la corresponsabilidad, la conciliación familiar y laboral en periodos vacacionales de los escolares. También quiero recordar los 2.500 euros al año por excedencia o por reducción de jornada para cuidar menores y familiares. Y a partir de ahora, junto con todas estas medidas, vuelvo a recordar, vamos a contar con el bono nacimiento. Estamos hablando con este global de todas las medidas, 20 millones del bono familia, 10 millones del bono concilia y otros 10 millones aproximadamente del resto de medidas. Y a mayores, de manera adicional, en la tramitación que se está haciendo por las Cortes de la Ley de Medidas Tributarias, va a haber deducciones para las familias numerosas. Serán 600 euros con carácter general, 1.500 euros con cuatro descendientes, 2.500 con cinco descendientes y 1.000 euros adicionales a partir del sexto hijo y sucesivos, también con incrementos en caso de discapacidad. Conocen ustedes el texto de la ley y no tengo más que decir respecto a esto. Decir sí, ya para finalizar, quiero trasladar un mensaje muy claro. El Gobierno de Castilla y León apuesta con claridad por una política de fomento a la natalidad, también de apoyo a las familias y hacerlo compatible con la dinamización comercial de nuestra comunidad autónoma. Creo que es importante reseñar en este sentido, han visto al director de instituciones de la Caixa, la tarjeta prepago es una tarjeta que se ha hecho después de un proceso de selección con la institución de CaixaBank, agradecerle su colaboración con el Gobierno de Castilla y León y con nuestra comunidad autónoma. Y a partir de aquí, pues si quieren realizar preguntas, estamos a su disposición. Sí, buenos días. Sobre la tarjeta tengo un par de dudas. Una vez que se solicite, ¿cuánto tiempo tardará en llegar a los domicilios, más o menos? Y luego, cuando habla de fomentar el comercio de Castilla y León, ¿qué características tienen que tener los comercios que puedan sumarse a esta campaña? No sé si quedan excluidas o incluidas las grandes superficies o qué características tienen. Vamos a ver, llega a los pocos días una vez solicitado. No sé lo que se tarde, pues los días que se tardan en tramitar una tarjeta habitual de una institución financiera, menos de una semana. Se va a poner a disposición de dos pagos las cantidades, la tarjeta prepago. No hace falta que las familias hagan nada, reciben la tarjeta, reciben unas instrucciones para el uso y van a poder utilizar ese dinero en el comercio. El concepto no es tanto en qué tiendas o comercios, formato o tamaño, sino en qué se puede gastar el dinero. Tienen que ser aquellas necesidades vinculadas a los gastos del menor. Es decir, no se puede utilizar para comprar algo que no encaja con lo que es el cuidado de los menores. ¿Cuánto tiempo tiene que pagar la tarjeta? No, en esto, bueno, no hay plazo, pero entiendo que las cantidades de la utilización de las familias, eso es una tarjeta prepago que queda ahí, se recarga un 50%, llega la tarjeta con el primer 50% y a los seis meses se recarga con ese segundo 50%. Hoy hemos conocido que el juez de Salamanca obliga a su partido a convocar ese congreso en Salamanca que hace dos años que no se convoca. Me gustaría conocer su opinión al respecto. Gracias. Mire, dos cuestiones. La primera está en manos de los servicios jurídicos y segunda cuestión, como bien saben ustedes, el Partido Popular ya hace unas semanas convocó, o mejor dicho, aprobó el nombramiento de una comisión organizadora para la celebración del Congreso del Partido. O sea, que, bueno, en ese sentido vamos en la misma línea. ¿Alguna pregunta más? En relación con la fiesta de Villalar, un poquito, ¿cuál es la intención? ¿Perdón? En relación con la fiesta de Villalar y la decisión, bueno, la polémica de estos días, no sé si la conoce el presidente, un poquito, ¿cuál es la postura del presidente de la Junta? Mire, vamos a esperar a que tome la decisión la propia Fundación y a partir de ahí, si le parece bien, hacemos una valoración. Sí, sobre la decisión que hemos conocido esta mañana, la decisión judicial sobre la obligación de convocar el Congreso, ¿cabe recurso? No sé si el Partido Popular se plantea la posibilidad de recurrir a esa decisión. Me remito a la pregunta anterior. Está en manos de los servicios jurídicos y valorar a qué es lo que hay que hacer. Tenía otra cuestión, presidente. Tenía otra cuestión, presidente. En relación con el SERLA, no sé si ya ha remitido la carta a la ministra de Trabajo y un poquito también cuál es la postura del presidente en relación con la desaparición o la falta de financiación de este servicio. Mire, estamos acostumbrados en Castilla y León a cada vez que interviene un miembro del Gobierno de Sánchez es para atacar a Castilla y León. No entendemos la situación. Yo lo que puedo es garantizar la gestión de los conflictos colectivos, más allá de las instituciones o no, pero de verdad me preocupa la obsesión que tienen los miembros del Gobierno de Sánchez. Yo creo que lo que debería hacer la vicepresidenta o otros miembros del Gobierno es de preocuparse por una modificación rápida, urgente y con sentido común de la ley de solo sí es sí que ha supuesto la puesta en libertad de muchísimos agresores sexuales y la reducción de condenas de muchísimos agresores sexuales y violadores. Yo creo que eso es en lo que tiene que centrarse. Y lo demás, que estén tranquilos, que no se preocupen, que sabemos cómo gestionar. Mire, este es un Gobierno útil y eficaz al servicio de las personas de Castilla y León. Sí, buenos días. Volviendo un poco al tema de la tarjeta, yo no sé si nos pueden avanzar a efectos prácticos, dónde se va a poder solicitar y si nos pueden decir, sí que han dicho que en unos días se van a recibir las comprobaciones con el tema de renta. No sé si es a través de declaración responsable de las familias, si eso se comprueba posteriori o cómo se va a hacer. Mire, en la publicación de las bases todo esto va a ir aclarado. Pero, como he dicho, mañana se van a publicar y todas estas cuestiones, ya que con más precisión se aclararán y quedarán totalmente aclaradas. Sí, presidente. Buenos días. En relación al control de los comercios, dónde se puede gastar o no, no sé si vendrán establecidos los comercios en esas instrucciones de uso o los sectores o los propios comercios van a tener que hacer una labor de control de ese gasto. Vamos a ver. Tranquilidad total para el sector del comercio. Ellos no van a tener que hacer ningún control previo. Llegan, compran la familia, pagan con esa tarjeta y ahí se acaba. Lo que hacemos es, digamos, implicar a las familias que reciben este dinero en la Junta de Castilla y León a que consuman en proximidad, a que consuman en todo tipo de tiendas, de establecimientos comerciales. Hay establecimientos, y no me refiero a los grandes, sino también a los pequeños en el medio rural, que pueden tener productos de muy diversa condición y pueden cobrar, pueden pagar con esa tarjeta, lo que sí en las instrucciones se aclarará que tienen que ser aquellos productos que están vinculados al cuidado, a la manutención de los nacidos o adoptados que reciben esta subvención. O sea, que tranquilidad para los establecimientos comerciales. Seremos, luego, por un lado, se hace un análisis, se está sectorializado por parte de la entidad financiera y luego, por otro lado, también se hará un análisis con posterioridad de manera aleatoria para comprobar que todo lo que se está haciendo se hace con el rigor que pedimos. Sí, le quería preguntar por el tema de las medidas pro vida, las medidas antiaborto, que el vicepresidente dice que se van a poner en marcha y que están ahí, que están publicadas. Entonces, ya sé que ustedes no las llaman medidas antiaborto, que las llaman algo así como medidas de mejora en la atención a mujeres embarazadas, pero quiero que me diga que los médicos van a ofrecer a las mujeres las ecografías 4D quieran o no quieran tener el niño, ¿cómo lo van a hacer eso? O si decididamente ustedes echan para atrás esas medidas que presentarán una rueda de prensa y que, aunque la rueda de prensa esté colgada en la web, eso no va a tener ninguna aplicación. Mire, sobre este asunto, que ha corrido ríos de tinta, yo creo que tanto el consejero de Sanidad como el consejero portavoz ha dejado zanjada la cuestión. Aquí tuve la oportunidad de explicar con claridad mi posición y fijar en una declaración institucional cuál es la postura de la Junta de Castilla y León y no tengo nada más que decir. Ya le he contestado. Sí, presidente, tengo dos dudas. Sobre la tarjeta, ¿a nombre de quién va a ir? ¿Del padre, de la madre? ¿Cómo va a ser? Pues, indistintamente. ¿A nombre de uno? Depende. Eso se va en las… ¿Eh? Quien solicite la ayuda. De acuerdo. Y luego, sobre el SERLA, usted siempre ha dicho que Castilla y León, la comunidad autónoma, es una comunidad leal y colaboradora. ¿Va a responder sí o no a la ministra? ¿A qué? Pues, le ha pedido una explicación a lo que está ocurriendo sobre el SERLA. No sé si le va a contestar, sí o no. Sí, yo he tenido dos conversaciones telefónicas con la vicepresidenta y le he dicho que no se preocupe, que están garantizadas las gestiones de las competencias que están delegadas por parte del Gobierno de España. Por eso, vuelvo a insistir, me sorprende que esas dos conversaciones privadas que le he trasladado, cuál es la postura del Gobierno, siga atacando a Castilla y León. Esa obsesión más la podían orientar en resolver la polémica de la ley del solo sí es sí. Yo creo que sería mucho más eficaz y mucho más útil, especialmente para las mujeres de Castilla y León y de España. Allí creo que hay una pregunta, ahí hay otra. En esta relación, con la respuesta a esta pregunta, ¿cómo se va a garantizar el asunto del SERLA? ¿La solución de un conflicto laboral? ¿Desde qué consejería? ¿Desde qué dirección? ¿Cómo se va a hacer? Se va a garantizar por parte del Gobierno de Castilla y León. Creo que aquí hay otra. Y sobre la supresión de la subvención para contratar agentes de igualdad en ayuntamientos y diputaciones, en 2022 no se ha convocado la subvención. Ha dicho el consejero de Empleo que tampoco va a ser en 2023. No considera que el papel de los agentes de igualdad es importante precisamente para que no se den casos de agresión sexual, de discriminación, de planes de igualdad que se ponen en marcha en administraciones. ¿Cómo lo es? Mire, la política que tiene la Junta de Castilla y León es clara inequívoca en favor de las mujeres y sobre todo en apoyo a aquellas mujeres que han sufrido o que sufren maltrato por parte de sus parejas de la violencia de género, de la violencia machista, como se la quiera denominar. Y honesto, más allá de las denominaciones, el hecho es claro. Y en eso vamos a seguir siendo punteros, pioneros y vamos a estar en la vanguardia. No vamos a dar ni un paso atrás en este terreno. Pues más allá de que la Consejería de Industria pueda o no hacer políticas de ese sentido, haremos otras políticas. Aquí está la Consejería de Familia que tiene, desde luego, muchísimas más medidas muy eficaces y muy útiles en este sentido. Muchas gracias. 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 Gracias.